Hemos empezado mal, porque las escuelas no estaban en condiciones para recibir a los alumnos. Eso es con respecto a la infraestructura edilicia, a la falta de agua, a la falta de baños, de vidrios, las malezas, hasta las ventanas. Entonces, todas esas cosas. Aparte de eso, que cuando nosotros pedimos al equipo de conducción, a asesoría pedagógica, a los gabinetistas, cómo íbamos a evaluar ese periodo en febrero, todavía ellos no sabían. Nos pasó lo mismo en febrero, la misma situación que en diciembre del año pasado, en donde era compensatorio, recuperatorio, acompañamiento pedagógico, clase de apoyo. O sea, es falta de seriedad. Si nosotros no estamos en un ministerio de producción, como para ir cambiando y midiendo, estamos en un ministerio de educación, en donde todas las cosas ya tienen que haber estado. Hoy, hasta el momento de la fecha, nosotros no tenemos las cajas curriculares, los contenidos curriculares. No hay una acta firmada en ninguna escuela de la reconversión a la nueva ley. Lo único que se han hecho es cambiar de nombre y absorber nada más. Pero en lo fundamental, no existe nada.